¿Qué sucedió, mi querida Rosa? Te cuento, José Luis, que desde la cárcel de Machal en la provincia de Loro, lanzaron un cadáver. Ahora la policía está investigando qué es que ha pasado, si se trata de un guía penitenciario que estuvo retenido, o si se trata de un interno. Vamos con Richard, ¿qué te parece? Vamos de inmediato, entonces, a hacer contacto con nuestro corresponsal Richard Ceballos, que nos tiene información. Adelante, Richard. Gracias, compañeros. Saludos cordiales desde acá, desde el Cantón Machal. A nosotros hemos permanecido aquí, en los exteriores del centro penal de acá del Cantón, donde, como indicábamos en el anterior micro que enviamos cerca de las siete de la mañana, la conmoción que se ha generado por lo que sucedió anoche cerca de las once y media. Ayer fue botado un cuerpo totalmente embalado desde el interior de la cárcel, donde dominan los reclusos hasta el momento. Ya son cuatro días, cuatro días que permanece este centro carcelario tomado por los reclusos, quienes tienen al interior dieciséis guías secuestrados. Acá ha amanecido con una pertinaz lluvia casi toda la noche. Como ustedes ven, está parcialmente inundado aquí. Allá donde nosotros vivimos se nos hizo un poco imposible, por no decir difícil salir. Pero aquí estamos, al pie del cañón, informándoles a la ciudadanía de lo que acontece. Indicábamos que cerca de las once y media de la noche se abrió esta puerta que ustedes ven allí, en el centro de privación de libertad, y botaron lo que es un cuerpo totalmente embalado en cinta. El cadáver inmediatamente fue trasladado al centro forense, donde horas después, luego de quitarle la cinta, fue identificado como Nery Javier Vargas Campas, quien está recluido desde noviembre del año pasado y estaba acusado por el delito de ataque y resistencia. Se presume que fue ejecutado por quienes dominan este centro carcelario. Esta sería la primera víctima de este penal, ya que desde que empezó la toma de rehenes, esto es hace cuatro días, existen los 16 guías retenidos, pero había presunciones de que había sido ejecutado un guía por un video que circuló. Eso lo desmintió el SNAI, pero hoy sí se confirma que ha fallecido una persona, un recluso que está desde noviembre del año pasado aquí en este centro carcelario, que ha acusado por el delito de ataque y resistencia. Compañeros, comentarles también que hoy se reactiva la transportación urbana acá en el Cantón Machala. Ayer se reunieron con los dirigentes de la transportación, con el alcalde Darío Macas, y hoy ya vemos que sí están circulando los buses. Igual se va a reactivar el comercio, pese a todo lo que está pasando. La connotación es lo que se genera aquí, en este centro carcelario, donde los guías aún permanecen retenidos bajo su voluntad, y no se sabe qué mismo va a pasar. Me imagino que ya no tendrán comida, ya no tendrán agua. Entonces, esa es la situación que se vive acá, compañeros. Cualquier novedad, nosotros nos vamos a mantener en el sitio para llevarles más información. Continúen ustedes desde estudio. Buenos días.